Música Bien, arranco, le doy la bienvenida, es uno de mis columnistas preferidos, siempre le digo. ¿Cómo anda doctor Edgardo Carvalho Saúl? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va José? Bien. Siempre, como siempre es un gusto. Yo aprendo mucho con usted doctor. Porque usted es bastante claro para explicar algunos temas complejos. No, no cualquiera tiene la habilidad de explicar unos temas complicados de la manera que usted lo hace. Tan fácil. Me gusta también eso. El tema de hoy, los nuevos formatos de las democracias contemporáneas. ¿Me lo cuenta ahora? Mientras tanto, tengo que recordarte, ¿por qué me estás insistiendo? 3-7-9-4-99-1858, ahí tenés que mandarte un mensaje de texto de WhatsApp. También puede participar en las redes, en las redes sociales. Acuérdate, Media Mañana TV es nuestra fanpage y Sintonía 7, Media Mañana TV es nuestra Instagram. Ahora sí, le decía, los nuevos formatos de las democracias contemporáneas. ¿Por qué este tema? Seguramente porque el escenario público ha cambiado, ha mutado. Esto seguramente personas ya con más de 45, 50 años podrán recordar en otro tiempo que los partidos políticos eran los protagonistas. En tiempos electorales y aún en tiempos no electorales existían partidos políticos bien definidos. Claro, por ejemplo, cuando vuelve la democracia eran radicales y peronistas. Exactamente. Y a esto le sumamos que en ese momento existía casi un bipartidismo en Argentina. Estaba exactamente el PJ y la UCR. Como en corrientes autonomistas y liberales. Exactamente. Y seguramente a fines de la década de los 90 comienza esta mutación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es contagiarse de lo que estaba pasando en otros países? ¿Es la democracia nueva? ¿Son los tiempos actuales? En ese momento la gente, el votante, comprendió que los partidos políticos no les representaban a sus intereses y que los partidos políticos eran cajas de resonancia solamente de los intereses personales de sus propios dirigentes. Es decir, que veían una corporación política como un negocio político y no como un instrumento por el cual el ciudadano podría oír su voz ante el gobernante de turno, si se entiende. En este caso, tenemos la crisis del 2001-2002, que es lo que, digamos, de alguna manera desencadena la caída estrepitosa de los partidos tradicionales, llámese PJ, llámese UCR y aparecen en escena varias cuestiones a saber. Una de ellas, podríamos adelantar, los nuevos partidos. Los nuevos. Los nuevos partidos. Bueno, decía que a mediados de la década de los 90, uno de los partidos que ha aparecido en la escena electoral como fortalecido ha sido el frepaso, de Chacho Álvarez, entre otros. Y en los 90, perdón, a principios de 2001-2002, comienza a aparecer en escena lo que es el PRO. Digamos, entre otros, Recrear también, que ha convertido el ARI, exactamente, nuevos partidos. Entonces, ha dejado de existir ese bipartidismo en Argentina para, digamos, aparecer, para florecer en la democracia. Pero esa variedad, ese menú, claro, ese menú de partidos políticos hace también de que ninguno pueda llegar solo al poder. Exactamente, y ahí, bueno, comienza el trabajo de las coaliciones. Exacto. Las coaliciones que diría hasta ahora circunstanciales. Excepto, en cambio, que está durando, no solamente ha sido una coalición, digamos, electoral, sino también una coalición de gobierno. ¿No es un riesgo para los partidos políticos que la gente elija una coalición, una alianza? No es un riesgo porque, recordemos, peronistas y radicales de toda la vida. Pero hay partidos que aparecen y desaparecen como si nada. Lo que ocurre, y lo que ahora sí podemos ver en placa, un poco lo que está sucediendo también en Argentina, en el escenario político, es la aparición del personalismo. Ahí está. Los partidos políticos han dejado de ser los protagonistas de la escena pública. Han sido sustituidos por los líderes de popularidad, es decir, por el líder personalista. No obstante, los partidos políticos son indispensables al momento que el líder político necesita participar en las elecciones. Esto es tan real y es lo que está ocurriendo. Claro, justamente lo que decía, en la escena política aparece el personalismo. Es decir, el líder atractivo ante la opinión pública, ante el votante. Cristina Macri. Cristina Macri, a nivel provincial también, porque también se vive un fenómeno de personalismos territoriales. Caso Colombi, Corrientes, caso Pichetto, en su provincia, que ha sido... Bueno, el caso Colombi fue raro, porque había ganado eco, pero fue muy fuerte la figura de Colombi. Pero por eso digo, el personalismo, ¿qué pasa? La gente ya no vota, o en todo caso vota de manera transitoria, o tiene una adhesión transitoria al partido político, porque vota al líder, al personaje que se muestra con ese partido político y no a las ideas del partido político. Han perdido, en otro tiempo existía un fuerte lazo de identidad, el afiliado político. Sin embargo, hoy por hoy, bueno, si bien existen afiliaciones de manera formal en los juzgados electorales, pero no así en la calle. En la calle, el partido político no puede conservar un voto cautivo de un afiliado. Ahí está. La calle es un formato... Claro, pero este es otro instrumento. Este es otro instrumento que hoy se utiliza, no solamente en los momentos electorales, sino en los periodos no electorales, que es la calle. Es un formato o manera de amenazar o fortalecer la legitimidad de un dirigente o funcionario público. Ajá, bien. ¿Avanzamos? Sí. Lo que quiero decir es que escuchamos con frecuencia que un dirigente dice, hay que tomar la calle. Eso lo escuchamos sobre todo en el kirchnerismo, donde el kirchnerismo trataba de ganar la calle. Porque esto daba una sensación de poder, el tomar la calle y el firmarlo desde arriba, y ver una multitud frente a lo que es la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, daba una sensación de poder y de respaldo a ese gobierno, una legitimidad si se quiere. Y es otro elemento que aparece en la vida pública, en esta transición. Porque nosotros estamos viviendo un formato, si se quiere, de transición política. Exacto. También hay que decir hoy, como consecuencia de que los partidos políticos ya no pueden retener los votos cautivos, el voto es fluctuante, variable, y la coyuntura es la que determina el rumbo. ¿Qué quiere decir con la coyuntura que determina el rumbo? La cuestión económica, por ejemplo, el año que viene, en el 2019, va a ser fundamental para determinar la posibilidad de victoria de un candidato. La discusión económica va a ser el eje central de la discusión en el escenario político. Ahí en la placa estaba la tendencia a pasar a un segundo plano, tanto el PJ como la UCR, los partidos políticos tradicionales están desdibujados. Bueno, y los nuevos partidos políticos... Y la trascendencia de los atractivos, los nuevos, ¿no? Exactamente. Y si se quiere, estos partidos políticos también tienen una vida política efímena, corta. En todo caso, el ARI ha sido un partido político que se ha armado detrás de la figura política de Elisa Carrió. Exacto. También recrear en su momento sostuvo fuertemente la figura de López Murphy, que ha salido, ha tenido una buena performance electoral en el año 2003. Cuando Kirchner asume y gana la presidencia, porque recordemos que no hubo segunda vuelta, porque se bajó Menem de la posibilidad de que los argentinos pudieran elegir entre Menem o Kirchner. Y cómo la gente los va transformando a esos líderes en partidos. El macrismo, el kirchnerismo... Y justamente, y ahí está el personalismo. Exacto. Justamente el macrismo, es decir, todos se encolumnan detrás de Macri. Y el kirchnerismo, todos se encolumnan detrás de Kirchner. Exacto. También hay que tener en cuenta otro factor importante, que es esta nueva generación, que son los jóvenes que no superan los 29 años y que seguramente, y que son conocidos como millennials, y que son los que están determinando de alguna manera un nuevo formato de hacer política. ¿Qué son? ¿Qué son los millennials? Los millennials son jóvenes que nacieron después del año 1985. Ah, quedé fuera, por un par de años. Sí, 1985. No soy un millennial. Son jóvenes que buscan respuestas rápidas. Sí. No quieren escuchar argumentos. Sobre todo, son internautas. Es decir, que la vida de estas personas gira alrededor de internet. Exacto. Entonces esto exige que el político consiga o logre una nueva comunicación, una nueva forma de comunicar para incidir en esta generación. Y estos jóvenes prácticamente constituyen un 30%. Todo se maneja por las redes. Un 30% del electorado argentino. Es cierto. Hasta nuestro gobernador que te da sus acciones. Exactamente. Y seguramente esta masa de jóvenes van a ir incorporándose nuevas generaciones. Por eso digo que estamos viviendo un momento de transición. Si bien hay que decir dos cosas. Los partidos políticos no han dejado de existir. Son instrumentos necesarios para que cualquier personaje popular de la política pueda inscribir su candidatura y la política se sigue haciendo política, pero de otra manera. Ya no más a través de los escenarios o meeting políticos que conocíamos o que pudimos conocer en las décadas de los 80 y 90. Hoy por hoy todo pasa a través de la televisión. Sí. Todo pasa a través de las redes sociales. ¿Del celular? Del celular, del WhatsApp. Incluso el WhatsApp es muy, digamos, reciente porque incluso hasta se está dejando de usar un poco el Facebook. Es más bien el Instagram, el Twitter y el WhatsApp, hoy por hoy las nuevas herramientas que los políticos deben adecuarse. Y este es el nuevo escenario que se está gestando y se está dejando ese escenario tradicional de que el candidato de un partido político tenía que hacer mérito dentro del partido, ganarse las internas dentro de un partido para lograr ser candidato de ese partido. Hoy por hoy pasa por otro lado el eje. Pasa todo por otro lado. Exactamente. El personaje político puede aglutinar varios partidos políticos. Exacto. En coaliciones circunstanciales como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuántos temas lindos para hablar todavía? Doctor, me encantó el desarrollo de este tema. Para consultas profesionales, doctor, ¿a dónde lo ubican a usted? Bueno, pueden hacerlo al 3794-354552. Ahí estamos, sumamos otro colega al estudio jurídico, al doctor Alfonso. Así que pueden hacer todas las consultas que necesiten. Bien. Nos quedan varios temas actuales para hablar. Nos queda todavía para hablar el G20. Quiero saber más. Quiero que la gente sepa mucho de este tema. Exactamente. Y el voto joven. El superclásico G20 y el voto joven. Y justamente el voto joven tiene que ver con este nuevo formato. Con este nuevo formato que estamos hablando. Esta nueva escena política, exactamente. Temas para hablar más adelante. Bueno, gracias por la visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.